Me llamaba la atención de alguna manera que no se me hacía difícil, por lo tanto intentándolo pues lo aprendí y me gusta hacer lo que hago. Ha disminuido por la tecnología, por lo tanto ya nomás sale para sobrevivir. Ya porque ya todo se facilita para los escritos, formatos. Nos buscan por la experiencia que tenemos para dirigirnos en forma respetuosa a las autoridades, con escritos que solicitan los clientes. Muy poca demanda, pero pues ya cuando la persona tiene la edad que tengo yo, pues ya con poquito se hace uno vivir. ¿Qué demanda que tiene actualmente este oficio? Pues ahorita no hay trabajo, precisamente porque no hay una empresa, como le decía, no hay una empresa recibiendo trabajadores y hay muy poquita gente. El resto del trabajo viene por conducto de solicitar una visa para ir a Estados Unidos, una tarjeta local que le nombramos. Y pues ya en más ya no hay otro motivo para que vengan a hacer una carta.